La Albertina es ella, hija de Gran Aventura Estribor y de Santa Barbara de los Huaycos Bandurria. Estribor es del Esquinero, en la Santa Isabel Calabaza, que viene en Río Negro y por abajo Fanatecan Domingo. Y la Bandurria del Indulgente, esta yegua es del 14 de enero del 2015 y está preñada de Entuerto, que es un hijo del escándalo, era una hija del Satanás con la escoria. Se trabajó y se le sacaron crías a esta yegua. Que no fue, que no fuera allí a casarte, que no fue, que no fuera allí a casarte, de que te quejas y ahora, si vos mí, si vos mismo te...